Música Estamos en servicio de cosecha, siembra, embolsado, extractado de cereales y fertilizante. Música Case 2799, modelo 2013, es axiar la máquina, el cabezal es 30-20, tradicional. Música Y esta máquina tiene unas 2.200, 2.300 horas de trabajo. Música Teníamos máquina convencional y saltamos al axiar, teníamos varias marcas, no sabíamos bien. Primero fue por negocio y después por comodidad. La concesionaria estaba acá en Chiquicó y los quedaba cerca. Habíamos hecho mucho negocio con ellos. El servicio muy bueno, los habían atendido siempre. Entonces, en esto del campo el servicio pesa porque siempre tenés rotura, fuera de hora, fin de semana, feriado, y siempre nos respondían. Entonces, los inclinamos a esta marca conociendo a la gente que se la compramos, a la concesionaria. Ellos saben de tantos años, nos esperan o nos dan una mano y vamos incrementando la tecnología que se requiere. Música 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 Música